De un minuto y ocho grados en escala de Richard, será el simulacro de sismo nocturno que el Instituto Nacional de Defensa Civil programó para este jueves a las ocho de la noche. José Vázquez Ayasi, funcionario del municipio provincial de Arequipa, manifestó que el 60% de la población no está preparada para un movimiento de tal magnitud. Bueno, son 150 personas que en esta oportunidad no van a hacer el trabajo de simulación, de rescate o de atención, pero lo que queremos es evaluar en las viviendas, la participación de la población. Es por eso que este personal va a dedicarse a eso, hemos elaborado un formato para poder hacer la evaluación y determinar si es que la población está preparada o no para atender un desastre de gran magnitud. Asimismo, precisó que cada municipio distrital estará a cargo de la organización del evento, con el fin de abarcar en un 80% un monitoreo de participación de las mismas familias, con la finalidad de que la ciudadanía en general tome conciencia preventiva frente a un desastre de gran magnitud. Nosotros hemos seleccionado algunos conjuntos habitacionales para poder hacer la evaluación de forma más rápida, pero la idea es que se haga en toda la ciudad. En este caso estamos trabajando con el condominio El Virrey, en San José, Nicolás de Piérola, abajo en el barrio Obrero Número 1, donde vamos a hacer este trabajo de monitoreo. Pero también refirió que las instituciones comprometidas de respuesta rápida, como son la Cruz Roja, Compañía de Bomberos y la misma Policía Nacional, presentan un déficit de ausencia de recursos logísticos y humanos para afrontar eventualidades naturales que se puedan registrar en cualquier momento. Lo que sucede es que la ley ha cambiado y la ley dice que ahora la municipalidad, con los bomberos y Cruz Roja y la policía, tiene que atender una emergencia de gran magnitud. Yo he hecho las consultas, he coordinado y lastimosamente estas entidades no tienen los recursos necesarios y no tienen tampoco dinero para poder adquirirlos. Es por ello que el funcionario hizo un llamado a las familias a participar del simulacro de sismo, tomando acciones de prevención, elaborando un plan de evacuación, ubicándose en zonas de seguridad interna y zonificar las zonas externas en caso de tsunamis y erupciones. Gracias.